El tiempo por tu tiempo punto net el tiempo por tu tiempo punto net el hijo de José Alfredo Jiménez reveló un secreto sobre el video de Luis Miguel en el tema la media vuelta por redacción. Domingo 08 de julio de 2018 y 51 viernes 6 de julio de 2018 jueves 5 de julio de 2018 viernes 29 de junio de 2018 jueves 28 de junio de 2018.